Y voy, 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 en busca de un amor Y voy, 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 en busca de un amor Y voy, 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 en busca de un amor Y voy, 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 en busca de un amor Y voy, 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 en busca de un amor Que me entienda, que me comprenda, que sepa amarme y que nunca me mienta Es lo que te pido, a ti Dios mío, que me des un amor y que esté siempre conmigo Y voy, 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 en busca de un amor Y voy, 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 en busca de un amor Y todas las manitos vienen arriba haciendo vuelva en las vuelvas Arriba, 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 arriba Y esto sigue ¡Cupia! Así comenzamos, esto es lo nuevo de Néstor en bloque Ahora sí Y todas las manitos vienen arriba, más arriba, arriba Para que no bailen todas las atrevidas Esto dice Y todas las manitos vienen arriba haciendo vuelva en las vuelvas Para que no bailen abuel Esto dice así Nos acompaña el que no sabe con la manito viene arriba Y esto decía Así nomás Mira como estamos riendo con este ritmo nuevo Los récords vamos batiendo Para toda la gente que se estaba aburriendo con esto Y vamos a llegar Pablo sabe que soy tu amigo Te tengo que contar De lo que fui testigo Que el sábado a la noche cuando estaba tocando La vi a tu novedcita que te estaba engañando Néstor esa yo no te la creo Te tengo que decir Que vos sos un embrollero Déjate de joder Y no hagas más quilombo Lo que a mí me va Zer, 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 zer Pado cumbia Dale meña pa' abajo Movese, bajo te rompo Dale meña pa' abajo Movese, bajo te rompo Dale meña pa' abajo Movese, bajo te rompo Y sigue Seguimos con la mano arriba, 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 arriba Siento palmas, palmas, palmas Para la gente de Salta que hoy nos visita Esto dice Amor La mano arriba, arriba, siento palmas Y lo ve la pasión Es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Fuiste la única mujer Que a mi vida cegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso donde a que esa chica me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que ahora yo quiero amar Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Y quiero ver las balominas Arriba Y dos palmas Palmas arriba 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 Y una vez más Cumbia 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 bloque Ahora sí Ahora sí presentando Te invito a nuevo Para todos los amigos de esta tarde Con la manito arriba Esto dice y suena Así no más Una puerta Una puerta Que se abre Y los amarillos En mi cuarto Menos amarillos Cumbia 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 Los vagos me enseñaron el camino Los vagos me enseñaron el camino Cumbia A sembrar y a cosechar mi huerta Cumbia Cumbia Y los aplausos bien fuertes A ver Para toda la banda Para todos los músicos Para todos ustedes La verdad que muy contentos Estar con todos ustedes Seguimos bailando Con la mano arriba Los jubilos Con la palma Toda la palma Está bien arriba Y que se escucha a ver Palma 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 Vamos muchachos Con onda Que estamos a full Con la manito bien arriba Más arriba Y dice así Te tu reloque Seguimos Cuando digan nomás Para que lo sigan bailando Que mira el primer compacto Que ya lo conoce Y nos acompaña Y dice así nomás Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño Se repite una vez más Cumbia Cumbia Y toma la mano Y domina rico Haciendo vuelva En las vuelvas arriba Pedimos De que nos da En el local De que nos da Y es fuerte Como dice A ver En el silencio De mi cuarto Te busqué Y no estabas así Y no pude comprender Que solo soñé Que tu voz entrecordada Me quería placer Y la tibieza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño Se repite una vez más Voy a empezar por ese rezo Que de tu boca De mi entero De él O la cernura Que en tus ojos Yo encontré Hoy quiero amanecer Contigo amor Sabes que mi amor Es solamente para ti Pero me hace sufrir Pensando eso De mi mensaje Yo, yo, yo A ti te engaño Sabes que mi amor Es solamente para ti Pero me hace sufrir Pensando eso De mi mensaje Yo, yo, yo A ti te engaño Mi amor Yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer Que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Harás que algún día Yo me aleje de ti Si es que tú no quieres eso Entonces deja ya De pensar mal en mí Olvida tus pensamientos Y piensas Como si Sabes que mi amor Es solamente para ti Pero me hace sufrir Pensando eso De mi mensaje Yo Y quiero la marido Vida riego Haciendo palmas Las palmas Las palmas Vamos, vamos Vamos que nos vamos Por así Muchísimas gracias por todo Yo, yo, yo Que quiero venir a la gente Un aplauso bien fuerte A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!